La última medicina es la esperanza La existencial, la objetividad Si en Bajamar no encuentras ni un amigo Emplea mal la marabunda, a ti vendrá Si es que te da por proponer caminos Una sonrisa de desprecio encontrarás Dormir solo en garantías Es privilegio de quien no quiere luchar El desertor no se fía Te quiere abuchear más y ve aplaudir a cien Él lo hará también Algunos consideran que prometo Yo más bien juro y perjurar me gusta más Yo creo que nadie es totalmente honesto Salvo su señoría, qué casualidad Y su opinión genuina Era un regalo del partido de papa Pues su criterio anda en ruinas No puede masticar y papillas nada más Puedo usted tomar Cuando quería ser iconoclasta No me quedó ya nada para profanar Yo quise ser un héroe en la batalla Pero me cuesta levantarme del sofá Yo quise cambiar el mundo La tierra seca transformarla en un vergel Hacer que todo sea justo Luego el tiempo pasó y descubrí que no soy más Que es un divagador 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 Que un divagador Que un divagador